... Señores pasajeros, a partir de este momento deben activar el modo avión de sus dispositivos electrónicos. Podrán seguir utilizando la función Wi-Fi y Bluetooth si lo desean. Si su dispositivo no dispone de modo avión, deberá permanecer desconectado durante todo el vuelo. Ladies and gentlemen, from this moment you must activate the flight mode of your electronic devices. You will be able to continue using the Wi-Fi and Bluetooth computers if you wish. If your device does not have any flight mode, it must remain disconnected during the inter-flight. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.